Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes, la conductora de este programa. Elaine Enrique. Comenzamos el programa dándole las gracias a Dios. Y dándole las gracias a todos ustedes por sintonizar todas las semanas a través de nuestros canales televisivos. Y por la emisora, que es una emisora informativa para una vida cristiana mejor. www.ovmradio.com Así que bienvenidos nuevamente. Tenemos un programa muy diferente, muy educativo. Y un programa que los vamos a exhortar con muchas herramientas para que ustedes puedan vivir una vida cristiana mejor. Con nosotros se encuentra Robin Nico López. Y él trae con nosotros su libro, Contagiando Optimismo. Quiero, puedo, logro. Resultado excepcional. Bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa. Saludar a toda la vasta audiencia que nos recibe. Muy feliz de estar compartiendo este tiempo contigo. Qué bueno. Pues voy con la primera pregunta. ¿Qué es el coaching que Robin Nico López enseña? Bueno, nosotros, el coaching viene de una palabra en inglés y nace en los 70 como entrenador. Un coach es un entrenador. Nace a partir del mundo del tenis y a partir de la década del 70 hasta hoy se ha diversificado en diferentes entrenadores y entrenamientos para la superación, el desarrollo personal. Y hoy nosotros trabajamos el coaching desde el desarrollo y potenciar a las personas, principalmente a pastores y líderes alrededor del mundo de más de 19 nacionalidades. Nosotros traemos el concepto que tiene que ver con un concepto de coaching de reino, cristo céntrico. Basado en la palabra de Dios, ayudamos a las personas a que puedan trabajar sus emociones, sus competencias lingüísticas, su visión, su misión. Trabaje todo el desarrollo personal y organizacional en su liderazgo o en la relación de pareja o en la relación con sus hijos. Tiene mucho que ver el coaching con entrenar a las personas. Hay muchísimas diferentes corrientes que tienen que ver con, que buscan solamente el resultado y no importa cómo se llegue. Otros que tienen un pensamiento ontológico que tiene que ver con la ausencia de Dios en su vida, pero desarrollan un coaching ontológico que tiene que ver con una forma homocéntrica o humanista. Bueno, nosotros trabajamos desde un concepto de reino, un concepto donde está Cristo potenciando a las personas y a los líderes. ¿Y cuál es el principal enfoque cuando uno va a la escuela para aprender sobre cómo conducirse? Muchas de las áreas que acabas de explicar. ¿Cuál es el principio? Porque me imagino que tiene etapas, tiene diferentes desarrollos. ¿Cómo es que eso se desenvuelve? Bueno, acá hay que saber. Nosotros nos especializamos en algo que decimos, ¿quién está siendo y quién elegí ser? En esa brecha, en ese caminar, hablamos de que nosotros no damos ni cursos ni capacitaciones, hacemos procesos de transformación y cambio. La persona empieza a ver qué le está faltando para poder llegar al lugar de sus sueños o a implementar una visión o desarrollar un objetivo o lograr sus metas. Y a partir de quién fue hasta aquí, trabajamos todo un desarrollo con herramientas, con competencias, con distinciones, para que pueda lograr esa visión o esa meta o ese objetivo. Lo que sí pasa en nuestros entrenamientos, en nuestra escuela de liderazgo y coach y resultados excepcionales, que vienen pastores, líderes, ejecutivos, empresarios cristianos, y empiezan a ver más, por esto que decimos, que tenemos 180 grados de visión y 180 grados de ceguera. Trabajamos los lugares de ceguera para implementar herramientas para poder alcanzar esas cosas que hasta muchas veces se nos ha sido esquivo. Esto es para todo el mundo. Toda persona que quiere crecer y, como acabas de mencionar, a lo mejor no es tan seguro en el llamado o en el propósito. Hay algo, hay alguna confusión en su caminar con Cristo. Entonces, esto lo va a ayudar a ellos con una herramienta vital para que ellos se puedan ubicar. Sí, porque, mirá, vos dijiste una gran verdad en la pregunta. Mucha gente no cuantifica hacia el lugar donde quiere ir. Habla en genérico. Principalmente los pastores y los líderes tenemos ese tema. Queremos bendición. Nosotros preguntamos en qué dominio, en qué lugar, en qué situación. Quiero llegar a tener tantos miles, quiero poner una empresa. ¿Y cuánto querés facturar al año? O en tres años, o en cinco, o en diez. ¿Cómo va a ser tu identidad pública? ¿Qué lenguaje vas a utilizar? ¿Cómo vas a empoderar tu liderazgo? Muchas veces lo pone todo en Dios. Dios me está ungiendo, Dios me está dando, Dios va a responder. Pero, ¿qué de nosotros? Nosotros hablamos que una de las columnas vertebrales de nuestra escuela y de nuestros procesos individuales o organizacionales tiene mucho que ver con el compromiso. ¿Y qué decimos desde el coaching nuestro? Que el compromiso es una declaración en el lenguaje que sostenemos con acciones. O sea, el compromiso es vital para lograr una visión. El compromiso es vital para lograr los objetivos o las metas. Ahora, mucha gente habla y pide, pero no se compromete. Y adoramos a un Dios de orden. Totalmente. Y Él nos equipa a través de la palabra, pero nos toca a nosotros también ser equipados para que podamos entonces llevar ese mensaje con mucho más desempeño y también con mucho más información. Sí. Nosotros hablamos de distinciones y cuando hablamos de distinciones son habilidades a incorporar. Ejemplo, hay mucha gente que es talentosísima y es muy capaz, pero no se disciplina. Exacto. Hay otros que tienen una visión poderosa y tienen dones naturales y carismas y muchísimos talentos, sin embargo, no se hacen responsables ni perseveran. Entonces hablamos de compromiso, de responsabilidad y perseverancia. Hay otros que les está faltando en lo relacional o en su liderazgo empezar a ser resilientes. Nosotros tenemos diferenciales sustanciales entre la consejería y la psicoterapia, lo cual la validamos y estamos sumamente de acuerdo. Pero nosotros en vez de trabajar el por qué y cuál fue la razón de lo que se disparó en la vida de una persona, ayudamos de aquí y de ahora en más. Qué cosas debería hacer, qué lenguaje debería utilizar, qué herramientas para lograr eso que quiere lograr. Y entonces es importante cuantificar, es importante incorporar habilidades tales como la resiliencia, la disciplina, la perseverancia para ir a ese lugar. Y la oración. Nosotros a diferencia de diferentes coaching alrededor del mundo que trabaja un coaching con ausencia de Dios y que solamente trabaja el ser para superarse, nosotros creemos que Dios unge nuestro caminar y está siendo bendecido en las decisiones, en las acciones que tomo de cara a lo que quiero lograr. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¡Cómo una persona como yo y como nuestros televidentes y radio oyentes pueden comenzar a descubrir sobre el coaching de Robin Nico López! Aquí tenemos el libro. Esto sería un comienzo para que las personas puedan accesar el libro y de ahí accesar lo que es la escuela y cómo profundizar en esas herramientas. Que tanto necesitamos para que nosotros podemos activar los dones y talentos que muchas veces lo tenemos, pero no hemos realmente trabajado con ellos. Y pensamos que lo tienen otras personas, pero yo no lo tengo, yo no lo poseo. Me gustaría, hay algo que me inquieta, que quiero hacerlo, pero ¿cómo lo hago? No tengo guía, no tengo a nadie, no tengo realmente a alguien que tampoco me empuje a realizar esa meta. Sí, una de las cosas que le va a hacer bien a la persona es poder identificar qué es lo que quiere que empiece a pasar. La gente se deposita en el lenguaje lo que está ocurriendo y lo que ocurrió. Muchas veces está mirando permanentemente el pasado y trae al presente un lenguaje y unas acciones y unas decisiones que va contando lo que ocurrió y no declarando lo que quiere que le pase. Entonces, si yo quiero ser un escritor importante, si yo quiero gerenciar una empresa, si yo quiero montar una empresa, si yo quiero ser un pastor poderoso, seguramente voy a tener que empezar a trabajar un modelo nuevo que incorpore estas habilidades que nombrabamos anteriormente y que se relacione poderosamente. Nosotros encontramos muchísima gente que teniendo un potencial enorme, vuela bajito, vuela al ras del piso, porque los paradigmas, las estructuras mentales, las limitantes que tiene han llevado a que cuente solamente lo que está pasando. Nosotros nos gusta decir que podemos crear una realidad nueva, que el lenguaje no es inocente, que podemos ir a un lugar poderoso. Cuando las personas vienen a entrenarse a nuestra escuela, empiezan a vivir un diplomado, un segundo diplomado, un tercer diplomado y una formación para certificarse como coaches profesionales. Esto quiere decir que van a poder coachar sus organizaciones, eclesiásticas o no, o coachar personas en todo este proceso, que lleva 12 meses y lo hacemos en forma intensiva dos horas por semana. Ahí empieza a haber una revolución y un cambio permanente en su ser y en la manera de empezar a ver la vida y una manera de cómo accionar. Pues mira que está muy interesante y es importante, porque no tan solo es un lugar donde recibes herramientas, enseñanza, pero recibes donde hay motivación, hay energía, hay positividad en que realmente sí, tú puedes hacerlo, tú lo puedes lograr. Y eso es lo que el Señor está haciendo en estos tiempos, está ensanchando el territorio, porque ahora tenemos muchas tarimas, tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Snapchat, tenemos YouTube, tenemos tantas vías a donde nosotros podemos llevar el Evangelio y empezar a contactar a las personas, contagiar a las personas con la verdad de la palabra de Dios. Y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un DNA, DNA, cada persona trae algo único, algo especial, pero tenemos que cultivarlo, nosotros tenemos que hacer los hechos, tenemos que trabajar también conjunto con Dios, para que entonces Dios trabaje conjunto con nosotros. Nosotros tenemos una parte vital, somos una herramienta, somos un vehículo que Dios usa, pero también tenemos que funcionar, es igual que el carro, nos montamos en el carro, si el carro no arranca, pues no podemos ir a la esquina, no podemos lograr llegar, ir a la locación de destino, eso es lo mismo, nosotros somos ese vehículo, tenemos que estar encendidos con el fuego del Espíritu Santo, y con una mente abierta para ser enseñado y para recibir herramientas adicionales que nos van a ayudar a transitar en este mundo, pero con la verdad del Evangelio y con el Espíritu Santo y el Cristo que mora dentro de nosotros. Robin, ¿alguna información que quieras compartir con el libro? Bueno, este libro hace muy poquito que salió, veníamos de trabajar con Empinceladas de Motivación, que lleva el cuarto idioma y ahora salió Contagiando Optimismo. El lector va a encontrar la posibilidad de animar su vida, reflexionar sobre su vida y tomar decisiones. Mucha gente anhela y dice, me gustaría, tal vez, quisiera. En este libro hay un formato de reflexiones, un formato que persigue también el quiero, puedo y logro como fórmula, para decir, yo primero quiero lograr tal cosa, me confirma y empiezo a accionar que puedo hacerlo, y después de quiero y poder, lograrlo. Ahí está el resultado. Va a encontrar ocho historias adentro, intercaladas, de cosas que me ocurrieron a mí. Van a encontrar cómo superar diferentes escollos, diferentes situaciones en el lenguaje, experiencias de personas como los inmigrantes que a veces no resuelven su ayer, porque siempre están mirando el país de origen y no resuelven su nostalgia. Bueno, hay un montón de cuestiones de superación que va a encontrar en el libro, que va a animar, va a alentar, va a ayudarlo a que pueda tener una herramienta como cristiano, pero también para poder regalar este libro a gente que no conoce a Dios y que va a encontrar a Dios para poder desarrollarse. Bueno, amigos, si ustedes están orando, pidiéndole al Señor que los use, que le abra las puertas para poder lograr esos anhelos y esas promesas y esos sueños de las cuales ustedes saben que Dios le ha hablado. Bueno, aquí hay pues una respuesta para todas esas inquietudes. Robin, háblanos un poquito sobre la escuela y cómo las personas que nos están escuchando y viendo puedan accesar tu información para que tú puedas con mucho gusto pues informarles y contestarles todas sus preguntas. Excelente. Nosotros estamos abriendo nuestra sede ahora en Miami. En este tiempo vinimos especialmente a abrir la sede Miami. Nosotros somos una escuela online que crece alrededor del mundo en forma, en línea. O sea, hay formas, diferentes programas que tenemos para pastores, para líderes, pero también tenemos diferentes diplomaturas y diferentes procesos hasta poder lograr certificarte como un coach profesional. En el medio de eso la escuela crece a través de que empiezan a agresar nuestras primeras líneas de coaches, de lo cual muchos de ellos se están involucrando con nosotros para seguir trabajando y profundizando. Pueden vincularse a través del teléfono 0059893904281, 0059893904281, o puede buscarme por Robin Nico López, Robin con Y, Nico con K, Robin Nico López en cualquiera de las redes, o escribirnos a info.resultadoexcepcional.com y ahí vamos a evacuar todas las dudas que tengas. Esto es un tema importante desde el punto de vista ministerial y organizacional tomar algunos de los procesos que nosotros tenemos. Tenemos procesos intensivos de un mes y medio, de tres meses, de cuatro meses para diplomados sobre pareja, sobre liderazgo, bueno, todas las herramientas que lo van a ayudar a empoderar y a ir hacia un nuevo lugar. Así que ya han escuchado, está aquí en Miami, está local, no hay excusas. Así que ahora, más adelante, seguimos con Robin Nico López y nos acompaña Malu de Conversaciones que Transforman. Así que ahora vamos con el segmento Bienestar Único con la bella Claudia Muñoz. Compartiendo la visión, les presenta un segmento donde muchas cosas te quedarán claras en el tema de la salud. Este es tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Hola a todos, bienvenidos una vez más a su segmento de Salud y Bienestar, Bienestar Único. Esta es Claudia Muñoz para presentarles y seguir conversando de uno de los alimentos que no es muy conocido, pero que hoy día seguiremos dándole las razones y los beneficios por los que usted debiera estarlo tomando y debiera estarlo consumiendo. Como les contaba la semana pasada, que es importante tener en cuenta que la Organización Mundial de la Salud está hablando hace mucho rato de la importancia del cambio de nuestra alimentación. Y ellos están fomentando muchísimo, basado en muchos estudios y mucha ciencia también, ayudados con la tecnología y ayudados con todas las nuevas información que se puede conseguir. La importancia de que usted agregue alimentos como las verduras y las frutas a su alimentación. Eso es muy importante y yo se lo voy a seguir recalcando, sobre todo a todas las mamás que están empezando a dar de comer a sus hijos y por supuesto a aquellos niños que ya están grandes y a los adultos para que puedan fomentar una mejor alimentación y así unos cuerpos sanos, mente sana, espíritu totalmente regocijado. Bueno, como les decía, el goji es uno de los alimentos que proviene del otro lado del mundo, de la China y del Tibet y este tiene, como les contaba, muchos beneficios y quedamos el segmento pasado en el número 10, creo. Y voy a seguirles comentando estos beneficios. El décimo beneficio que tiene el goji es que alivia los dolores de cabeza y los mareos. Eso es muy interesante. Luego, en el 11, alivia el insomnio y mejora la calidad del sueño. Estoy hablando de que alivia porque los alimentos, como dice la Organización Mundial de la Salud, que los alimentos son nuestra medicina. Así que pongamos atención a lo que mundialmente se está hablando con respecto a los alimentos. Mejora la visión y la salud ocular. ¿Por qué lo hace? Porque los científicos, como les digo, han encontrado que el goji es capaz de reducir el tiempo necesario para que la visión se adapte a la oscuridad. Sus carotenoides también pueden proteger contra la degeneración macular y las cataratas. Como ven, muy interesante. También lo que hace el goji es que fortalece el corazón. Contiene ciperone, beneficioso para el corazón y la presión de la sangre. Sus antioacina, antioacianinas, perdón, estos nombres científicos, ayudan a mantener la fortaleza y la integridad de las arterias coronarias. El número 14, inhibe la peroxidación de lípidos. ¿Qué quiere decir eso? Una causa de enfermedades del corazón. Estos inhiben los lípidos, como les digo. El colesterol y otros lípidos sanguíneos pueden volverse mortales cuando reaccionan en el cuerpo para formar peroxidos lípidos. La acumulación de estos peroxidos puede conducir a la enfermedad cardiovascular. Entonces, el goji, como les decía, cuida el corazón. Mejora la resistencia a las enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema inmunológico lo ayuda. Mejora la respuesta inmune, nuevamente. Esto quiere decir que hay un estudio que hace 40 años ha revelado que la capacidad del goji o del goji de regular la inmunidad y las funciones de defensa del cuerpo ayuda a recuperar a las personas del cáncer. ¿Por qué? Porque promueve el crecimiento celular. Pacientes que recibieron un medicamento contra el cáncer, junto con las vallas, presentaron tasas de respuesta hasta de 250%, mejores que los que fueron de tipo fármaco. Yo creo que esto lo están entendiendo, ¿cierto? Que cuando se les dio goji a los pacientes que tenían recuperación de cáncer, la respuesta fue de un 250%, un porcentaje bastante elevado y bastante considerable, que la respuesta que se les da a las personas, o la respuesta que da una persona cuando se le dan los fármacos. El número 18, que restaura y repara el ADN del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Que mutaciones que pueden causar la prevención del cáncer. O sea, estamos hablando de que con el goji podemos prevenir cáncer. La exposición a productos químicos, contaminantes y radicales libres pueden causar daños y roturas, dando lugar a mutaciones genéticas, el cáncer e incluso la muerte. La betaína y los polisacáridos del goji pueden restaurar y reparar el ADN dañado. Como ven, es algo bastante interesante, una ayuda más de la naturaleza, una ayuda más del creador, para que nuestro cuerpo esté en mejores condiciones. Yo les digo, es importante, y no me voy a cansar de decírselos, porque quiero que todas las personas puedan entender que Dios en su sabiduría y en este tiempo de tecnología y de tiempo de avance de todo lo que son las ciencias, la ciencia ha avanzado. Por lo tanto, debemos entender que hay maneras de combatir el cáncer y todas las enfermedades. Nuestro cuerpo lo puede hacer. Está diseñado para repararse a sí mismo. Si le damos, por supuesto, la materia prima y las condiciones para que él pueda hacerlo. Ayudemos a nuestro cuerpo facilitándole en la recuperación y, por supuesto, su mantenimiento. Seguimos conversando de los beneficios del goji. Inhibe el crecimiento del tumor. Reduce los efectos tóxicos de la quimioterapia y de la radiación. Fortalece la sangre. Aumenta de los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Mejora el recuento de los linfocitos. Activa las enzimas antiinflamatorias. Desintoxica el hígado. Minimiza los síntomas de la menopausia. Mejora la fertilidad. Fortalece los músculos y los huesos. Porque trabaja en la hormona del crecimiento. El número 28. Apoya en una función renal normal. Mejora la memoria y la capacidad de recordar. Ayuda para la tos seca crónica. Alivia la ansiedad y el estrés. ¿Qué quiere decir? Que genera alegría. O sea, trabaja en la serotonina que nosotros tenemos. Mejora la digestión. Porque las vallas de goji o de goji se han utilizado en el tratamiento de la gastritis atrófica. Un debilitamiento de la digestión causada por la actividad reducida de las células del estómago. El goji, si es fácilmente digerible, especialmente cuando se toma en su forma de zumo altamente biodisponible. Como ven, el goji tiene todos estos beneficios y actúa en todas estas características, o mejor dicho, en todas estas condiciones que puede presentar el cuerpo. Y por eso mismo, los invito a que le den la oportunidad a este producto de la tecnología, de la evolución, de la ciencia y, por supuesto, del conocimiento que da esta nueva época en el siglo XXI. Este es alimento. Kayani es la posibilidad que usted tiene de poder acceder a este goji porque es uno de los tantos antioxidantes y tantos beneficiosos alimentos que vienen en este producto. Yo los invito a que usted lo pruebe, a que usted se beneficie y a la misma vez usted tome esa decisión de cuidarse. Aquí hay una herramienta, aquí hay una posibilidad para que su cuerpo pueda trabajar mejor, pueda desarrollar mayor inmunidad, pueda trabajar y pueda evitarse también la posibilidad de un cáncer. Yo los invito a mi página web, al www.uniquewellness.kayani.net o llamarme al 305-582-2014. Allí me pueden hacer todas las preguntas que quieran y, por supuesto, serán muy bien atendidos. Le quiero dar las gracias una vez más y los invito al próximo martes a que nos volvamos a reunir aquí en el segmento de Salud y Bienestar, Bienestar Único. Les agradece su servidora Claudia Muñoz. Que estén bien. Bendiciones. Este fue tu segmento Bienestar Único con Claudia Muñoz. Aquí, por tu programa favorito, compartiendo la visión. Hemos llegado a la etapa final del programa. Seguimos con Robyn Nico López y nos acompaña nuestra bella Malu del programa, que es su programa favorito también, Conversaciones que Transforman. Bienvenida. Gracias, Eileen. Qué bueno. Qué bueno estar con ustedes hoy aquí. Qué bueno. Y ella está aquí porque ella nos va a hablar sobre qué es ser una alumna del coaching del cual Robyn Nico ha estado hablando durante el programa. Gracias por la invitación y me alegro de estar aquí con mi Master Coach. Para mí ha sido realmente de crecimiento. Me ha ayudado a enfocarme. La parte del coaching ha ayudado a traer a mi vida, a incorporar en mi vida nuevas distinciones. El compromiso, el compromiso, el aprender, pues uno como mujer, madre soltera, uno aprende a caerse y a levantarse constantemente. Pero hay otras áreas donde no ha estado trabajando correctamente, creo que es lo mejor que nos puede pasar y creo que una de las ventajas de estar dentro de la escuela que lidera Nico, que le decimos así por cariño, es que él está al lado de uno acompañándola, acompañándolo a llegar a las metas. No, aparte, no solamente tú sabes que a veces llega un momento donde te quedas como parada y él ayuda como ¿qué pasó? Te empujas y uno comienza a generar y comienzas a generar y comienzas entonces a caminar e ir dando, como él dice, pasos cuánticos. Ya no es una cosita, sino que ya cuando comienzas a ver hacia dónde quieres ir, comienzas que tus sueños ya, si querías hacer un libro, ya casi ves el libro listo. Si querías abrir una página web y darte a conocer, ya comienzas a exponerte un poco más. Yo invito a todos aquellos que sientan de alguna manera que necesitan un cambio, que se den la oportunidad de entrar a Escuela de Liderazgo de resultados excepcionales, porque el resultado que vas a obtener para tu vida realmente es excepcional. Wow, Robin, algunas últimas palabras después de estas bellas palabras que acabamos de escuchar. Que yo sé que a todos ustedes lo ha inquietado a conocer más, a conocer a Robin, a conocer a Malu y a seguir sintonizando estos programas porque son edificantes para sus vidas. Bueno, decirte que hay cuatro claves para el éxito y una promesa para lograrlo. Acaba de morir el caudillo Moisés y Dios habla a José y le dice, Mirá que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes. Cuatro claves para el éxito. No desmayar, ser valiente, esforzarse y ¿cuál le dije el otro? No temer. Esas cuatro. Ahora, ¿qué le dice? Yo voy a estar contigo todos los días de tu vida. El esfuerzo, las acciones que tomes, las decisiones que tengas y el lenguaje que utilices te van a ayudar a enfrentar la vida y lograr lo extraordinario. Pero sabiendo de que más allá de que sientas o no, Dios te acompaña y está comprometido a estar hasta los últimos días de tu vida. Así que animarse a tener fe, a desarrollar esperanza e ir por los sueños y saber que Dios bendice este tiempo, tu vida, tu familia y tu organización. ¡Wow! Gracias Robert Nico López, gracias Malu, gracias a todos ustedes. Así que los esperamos el próximo martes a las ocho de la noche. Nosotros estamos aquí fielmente y yo sé que ustedes también. Así que los bendigo y los felicito porque va a haber un cambio tremendo en cada vida. Hasta la próxima. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.